¿Ahora qué? Tercer grado. ¿Qué es eso? Yo te hago una pregunta. ¿Me cuentas la verdad? Si me contestas sin darle, cuando termines de contestar, para rematar... No hay tiempo para contestar. No hay tiempo para contestar. Cuéntame todo lo que tú quieras. Bueno. Vale, empezamos. Toñi, ¿te has vestido alguna vez de novia? Oh, sí. Me vestí una vez de novia en Tele Sanlúcar, que fue graciosísimo. ¿En Tele Sanlúcar? En Tele Sanlúcar organizábamos unos pollos allí, todo gratis. Y entonces me vestí de novia, fui a una tienda de trajes de novia de mi pueblo y le dije a un compañero de la tele local que se vistiera de novio. Cogimos un coche de caballo, nos fuimos por toda la calle ancha de mi pueblo hasta donde estaba el plató. Y de repente le veo yo a él con la cara descompuesta y le estaba diciendo a una muchacha en la calle que no, que luego te explico. Era la novia de verdad. Tú imagínate. Tú imagínate la cara del pobre chaval que no le había dicho oye, que hoy voy de novio en una cosita, en un acting que se ha inventado la Toñi. Que no, que no, que no. Y la novia así mirando. Y yo vestía de novia. Que no, que esto es broma. Está fuerte. Eso fue buenísimo. Bertín, tú te has vestido de novia. Mira a ver lo que vas a preguntar. No. ¿Cuántas veces te has vestido de novio? ¿Y de novia? De novia te has vestido. ¿De novia? Sí. No. Deja de fumar o lo que sea. A ver si es de novia, coño. Bertín, ¿no te has vestido nunca de mujer? ¿Nunca te has vestido de mujer? Ni en carnaval ni en ninguna obra de teatro. No, pero vamos a ver. No, lo hice una vez en televisión que me jarté de reír. Tiene que ser guapísima. No, en lluvia de estrella me puse una bata de cola, esto. Y sí, sí. Y pero de cachondeo, claro. Me dieron un traje, una bata, es que no me cabía. Un hombro fuera, el otro. En fin, un desastre. ¿No ves que yo soy tamaño que no tengo nada para...? ¿Qué me voy a poner yo que me estoy bien? Entonces, ¿de novia no te has vestido nunca, dale? De novia no. ¿Cómo voy a vestir de novia? ¿Y de novio? Y de novio, claro. ¿Cuántas veces? Me he casado dos veces y me he vestido de novio más. Ah, ah. Sí, 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 es verdad, a ti has razón. Pero en una telenovela. Dirías guapísimo, ¿no? Que una vez iba de militar, con mi gorra, mi uniforme. Ojo, 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 un uniforme estupendo. ¿Tú sabes qué me pasó a mí una vez? A mí, yo me enamoré una vez de un militar, eso es verídico. Y cuando llegué a Madrid lo vi vestido de paisano, se me quitó toda la cosa. Eso pasa, Toñi, eso pasa. Se lo dije yo, ¿te acuerdas el otro día cuando yo dije, cuando tú vas haciendo el camino de Rocío y ves a esos hombres con los sombreros en los caballos, esos jinetes, y ahora se va a ver caballo y es una cosa... Sí, pierde muchísimo, sí. ¿Ah? Lo ve encima del caballo y ahora se va a su casa, se ducha, sale para... Uy, ¿este era el mismo? ¿Ese era el mismo? Sí, sí, se quedan como que... Se quedan en nada. Bertín, entonces, ibas guapo, ¿no?, en tu boda. Yo qué sé cómo iba, coño, yo iba bien, iba de boda. Iba normal. Normal. ¿Pero tú no te sentías guapo como un pedazo de tío? No, no, no. A mí es que no me gusta arreglarme. O sea, vamos a ver. Yo he tenido que ir toda mi vida mucho traje, corbata y smoking, ¿sabes? Smoking, yo qué sé, debo tener como 7 o 8, porque he grabado muchísimo. Pero vamos, que tú cuando te miras al espejo te ves guapo, ¿no?, digo. Otra vez. Que no, que me veo normal, normal. Coño, ¿y tú ves guapo a Bertín? A Bertín, otra cosa, mira, podemos discutir sobre lo que tú quieras, pero de su belleza, no, es indiscutible. Es que es indiscutible, ¿cómo puedes mirarte al espejo y verte normal, tío? Normal. Eso es indiscutible. Yo, de hecho, he dicho que sí a este programa porque me han asegurado que iban a montar aquí como una escena de una telenovela donde me besabas. Y entonces digo, voy, voy porque... Toñi, ¿tienes algún mote? Sí. En mi pueblo me llamaban... Yo empecé a trabajar en la tele local de mi pueblo. Bueno, los motes te lo ponen en los pueblos. Con 14 años. Entonces me llamaban Doña Perdón, porque yo empezaba... Eso está en YouTube, ¿eh? Yo empezaba, buenas tardes, salud, perdón. El alcalde de esta mañana... Perdón. Entonces decía tres palabras y una era perdón. Y me llamaban Doña Perdón. Pero en mi casa, en mi casa somos muy de mote. O sea, yo soy la nieta del rabioso, la rabiosa. O sea, son... Por parte de mis padres, las chorlas. O sea, quiero decir que... Ah, tienes varios motes. Hombre, claro. Es que los motes... Si no tienes un mote es como si no tienes un título nobiliario. Tamara Farcó es condesa. Yo tengo un mote. Tú eres Marqué, ¿no? Tú quieres Marqué, que eres tú. Conde, ¿no? Tú eres Conde, ¿no? Dice Conde, Conde, Conde. No, no, aquí todos tenéis un título, ¿eh? ¿Y señorita Casting te llamaba, Alia? Ah, bueno, sí. Había gente con mucha mala idea que me llamaba señorita Casting en el pueblo porque yo siempre fantaseaba con llegar a Madrid y conseguir cosas. Entonces yo decía, me voy a un casting. ¿Dónde vas? Me voy a un casting. Y es verdad que hice 20 millones de casting y nunca me eligieron. O sea, Hermida... Por eso yo siempre le digo a la gente joven, si os dicen que no, ni escuchar. Eso es. Hermida me dijo a mí 20 veces. La última vez me dijo, señorita, ya le he dicho 20 veces que en usted no vale. Y yo me fui para mi casa y digo, pues no tienes razón. Muy bien. Muy bien. Esa es la actitud. No, pobrecito Jesús, que sabías mucho de tele, pero aquí te equivocaste. ¿Tú tienes algún mote? Es un mote, Bertín, es un mote. Yo me llamo Norberto. Que se llaman Norberto. Claro, por Bertín. ¿Lo sabían? ¿Sabían que se llama Norberto? Es un diminutivo, ¿no? No, es un nombre de familia. Yo tenía un tío, Bertín. Ah. ¿Te llamaron Bertín por ese tío? Sí. Y también se llamaba Norberto. Norberto. Norberto en mi familia hay un montón. ¿Y nunca pensaste ponerle a ninguno de tus hijos Bertín? Quique se llama Norberto. ¿A Quique se llama? Norberto Enrique. Vamos a ver, yo le puse... A mí Norberto no me gusta, aunque sea el mío. Y entonces yo a mi hijo Quique le puse Enrique. Y Fabiola se fue por detrás al registro y le puso Norberto Enrique. Y tú le preguntas a Quique, Quique, ¿tú cómo te llamas? Dice Norberto. ¿Te dice? Qué maravilla. Qué maravilla. Norberto. Sí, sí. ¿Toni, has sembrado papas alguna vez? Papas no he sembrado nunca, pero he ido mucho al campo con mi padre. Y he vendimiao. Y he vendimiao. Mi padre ha trabajado toda la vida, trabajó toda la vida en el campo y era buenísimo trabajando en el campo. Entonces la vendimia tal como él hacía era agachándote, íbamos con los cerones y entonces recogíamos, cortábamos las uvas y te ganabas un dinerito, eso era en septiembre, te ganabas un dinerito para comprarte los libros y para comprarte... Y yo he ido a vendimiar con mis primos cuando... De chico, claro. ...podías. Era el campo, la aranzada que se llama, familiar. Y yo he ido con mi padre a vendimiar, que eso es un trabajo manual. Es que hay que reivindicar el trabajo manual en muchas cosas, en el campo. Martín, ¿tú has trabajado mucho en el campo? ¿Eh? ¿Tú has trabajado mucho en el campo? Y trabaja. Hombre, sí. Pero deslomarse de aire... Bueno, yo gradeo con el tractor, pongo la grada, me pego mi siembro con la... Sí, sí. Si es lo que le gusta realmente. Es que me divierte. Pero tú eres el tractor, tú eres el tractor, lo haces tú. A mí me da mucha relajación. Entonces, yo me subo en el tractor, pongo la grada, cojo mi curvita, lo hago bien, todo perfecto, tal. Sí, no me llevo las vallas de los linderos y tal. No, no, lo hago. Lo hago. Hombre, no lo hago mucho, pero sí lo hago. Sí, ¿no? Sí. Con gorrita, camiseta de esa... de la caja rural, ¿no? Yo tengo el tractor mío, está tapado, coño. Es que te veía con la camiseta de la caja rural, con tu gorrita. Llévanos un día, hijo, que tú hares la tierra. ¿Tú manejas el tractor de toda la vida? ¿Tú sabías? Manejo toda la maquinaria. Sí, escúchame, ¿y con un palillito en los dientes o no? ¿No ve cómo es de seguida? Con el palillo aquí. El palillo aquí. El palillito ahí. Sí, sí, sí. ¿Eso es muy típico? Sí, sí. ¿Qué? Que no, que no uso palillos. Que no llevo los palillos. ¿Qué pasa? ¿Querías hacerle la siguiente pregunta? Bertín, ¿cuál es la broma más gamberra que has gastado en tu vida? Vamos a ver. Yo he gastado unas muy gordas. Yo tengo un par de amigos míos que les divierte que les gaste bromas. Y además, no solo eso, que cuando a lo mejor me tiro otros cuatro meses que no les hago ninguna barbaridad, me llaman. Te la piden. Oye, ¿estás enfadado conmigo? Y yo, ¿por qué? Porque lleva tres meses sin gastarme una broma. Te lo juro. Pero hago bromas heavy, ¿eh? Eso es otro programa. Heavy. Una vez, bueno, una vez acabamos en el hospital y todo. O sea, que fue... Sí, sí. Sí. Porque es uno... Yo le adoro, ¿eh? Es como mi hermano. Lo que pasa es que es muy hartible y no para de hablar. Y entonces, un día, estábamos en casa y menos más que había un médico en casa. Bueno, una. ¿Pero qué hiciste? Una doctora, pues que le metí unas pastillas en unos canapés o no para de hablar y se es harta de comer. No gasta ni bromas. Y entonces, cuando va invitado a los sitios, se pone hasta arriba. Sí, sí. Y entonces, tengo yo un amigo mío, Juan Tuluo, el Cani. Sí, el Cani. El Cani había metido en un accidente en moto y le daban, para los dolores de cabeza, le daban unas pastillas y al cuque y al torero. Sí. Tenían las mismas pastillas que le dejaban manso, manso. Y entonces, yo en vez de meterle una, le metí dos o tres en una y resulta que tenían una cosa y él era el alérgico. Era elérgico a la sulfamida, no sé lo que era. Bueno, bueno, bueno. Mira, y se come aquello, hace así, uy, qué cansado estoy, qué cansado. digo, ya se va a callar, digo, ya te vas a callar, ¿no? Dice, sí, voy a echarme un ratito. Se echó en un sofá, mira, se empieza a rascar y unos ronchones y una cosa horrorosa está aquí arriba, las orejas todas coloradas. No puedo respirar. ¡Ay, ay, ay! Ignacio, ¿tú eres alérgico a algo? Yo no, yo no, pero seguro. Dice, no, a la, bueno, a la una cosa que se llama, no sé, ¿qué midas? ¿Vedas? Y ahora claro, miro las pastillas, tenía el componente. Mira, para el hospital tirar urbazón. Mira, pero te voy a contar la mejor, la mejor. Que te la haga a ti, ¿vale? Os voy a contar, esta es buenísima. Él va de gañote siempre. Él mismo, ¿no? Él mismo va de gañote. Bueno, él lo sabe, si me estará viendo ahora. Total, que siempre yo voy, yo, la verdad es que yo soy muy cazador y entonces voy a Montería. Y ahora me llama, Martín, tenemos Montería, ¿cuánto? Digo, la semana que viene voy contigo, ¿no? Entonces digo, bueno, pues venga, vente conmigo. Me llevo mi rifle y le digo, no, no vas a tirar, vienes conmigo, pero de acompañante. Y entonces, este, como llega por la mañana y va de gañote, pues se mete de migas, se va de gañote a las que me invitan a mí y se jarta de migas. Y se mete tres platos de migas con chorizo, todo ese tocino, para esas. Claro, a las once de la mañana yo ya lo tengo calibrado, o sea, él está en el puesto, estamos calladitos y ahora empieza y digo, ay mamadita, cómo lo sabía yo esto. Y dice, Bertín, es que estoy, digo, anda, tira para abajo, estábamos así en una bajadita y enfrente había un testero precioso y me había dicho el dueño de la finca, estate atento porque ahí enfrente pasan los cochinos muy ligeros, hay que estar pendiente y tal. Y le digo, bájate ahí, que había un lentisco muy grande, y digo, ponte detrás, ah, porque siempre va con su rollo de papel higiénico. No. Siempre. Lo lleva siempre y ahora total, se baja y estaba el lentisco allá abajo y yo veía, por encima veía el testero, ¿no? Y ahora yo veo a través del lentisco es muy blanco, él es rubio, ojos azules, blanco, blanco para ese sueco y yo a través del lentisco veía ese culo blanco y ahora digo, yo es que, ¿qué le hago? ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? No, no, no. Y ahora. Un perdigón, no. Por encima, el lentisco aquí abajo y el testero arriba, ¿no? Digo, ¡ay, ay, ay! ¡Pum! Y pego un tiro, mira, claro, un tiro de rifle, un 300 que pega un ruido, un traquillo y se oye él. ¡Ah! Un silencio, ¡coño! Y esa, del susto que se pegó, se cayó de culo y se cayó en lo harto. Total, total, que yo, cuando oigo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No te creas que pregunto, ¿lo has matado? ¿Lo has matado? Digo, sí, sí, ha caído abajo. ¡Ah! ¿Pero qué te ha pasado? ¡Oh, joder, que me he caído en lo harto! Digo, me cago un día y ahora, claro, en las monterías siempre te dan unas botellitas de agua de esas para, para, ¿no? Y ahora le digo, asómate. Y nace con el culo en pompa. Le tiro dos botellines de esos de agua y digo, nada, hijo, date un poquito con agua, a ver si ahora... Total. Y le termina, se viene para arriba, mira, colorado como un tomate, ¡uh! Se siente ahí, hay que ver, hijo, qué susto, me has pegado, coño. Entonces, termina la montería y le digo, al favor, y nace, hombre, baja abajo a buscar cochino porque es que tiene, a ver, cae yo en la zarza que yo tenía un venado ahí arriba, yo voy para allá, tira tú, vete a buscarlo. Obre un barranco que no vea. Total, que baja el pobre hasta abajo a buscar cochino que no existía. Ignacio, ¿cómo va? ¿Lo has visto ya? No. Pero ¿dónde está ese cochino? Búscalo, búscalo. Búscalo, búscalo que está. Qué barbaridad. Toñi, ¿y te duren los amigos? Sí, lo iba a decir yo lo mismo. Encantado, encantado. Él encantado. Un día le mandé a otra finca. Como iba también arrimado, le llamé y le dice, Ignacio, vamos a hacer una montería solo para ti, especialmente para ti. De verdad, de verdad. Digo, mira, como viene siempre y nunca tira, pues esta va a ser para ti. Y ahora yo me pongo, me compincho con el dueño de la finca y el guarda. Y le digo, haz favor de llevarle al sitio más lejos que haya, coño, tan lejos que se lo llevó a otra finca. que allí no había que no había ni montería ni nada, allí no había nada, no había nada. Y entonces lo metemos allí y lo ponlo en una umbría de esta de frío tela y lo dejan allí a las ocho de la mañana se vuelve, nosotros a las nueve íbamos a desayunar, nosotros íbamos todo después. Tiramos y a las tres de la tarde volvemos a la comida y le digo al guarda, oye, ya has ido a recoger, dice, oh, se me ha olvidado. Digo, no me digas. digo, te voy a acompañar a un brazo por él, mira, me lo llevo al guarda, al guarda, media hora para llegar al sitio donde estaba Ignacio y ahora le veo venir por el carril llevando el rifle, la... una cara descompuesta, me bajo del coche, ¿cuánto has matado? ¿cuánto has matado? Dice yo, si yo no he visto ni los perros. ¡Ay, me marco! ¡Pobre Ignacio! ¡Qué dicho! Toñi, ¿crees en los milagros? Sí, sí creo en los milagros, pero que el milagro estaba en cada uno de nosotros, ¿eh? Oye, Toñi, ¿tu hermana no te dijo, no, no, no le dijiste tú que se había quedado embarazada por un milagro? Bueno, es que lo de mi hermana, a lo mejor no puedo volver a mi casa, si lo cuento. Lo voy a sopesar, lo voy a contar. Lo voy a contar. A ver. Mi hermana Loli, yo soy la mayor, luego viene Loli y luego viene Chiqui, ¿vale? Chiqui tuvo a Pepe, luego yo he tenido a Lola y mi hermana Loli toda su vida el sueño era ser madre y se ha llevado, pues se casó muy jovencita, se ha llevado toda la vida intentándolo, la pobre ha pasado por un calvario, ha sufrido muchísimo, pero muchísimo es, muchísimo, y hay muchas mujeres que me estarán viendo y sabrán a lo que me refiero. Entonces, llegó un momento, nació Lola tal y me dice ella, a mí me llaman Toni en mi casa, me dice, Toni, yo ya lo voy a dejar, porque yo ya con 46 años yo ya lo voy a dejar. Total, que un día, bueno, ella tiene muchos desarreglos, bueno, de todos los tratamientos y tal, entonces, pues de repente no le viene la regla y tal, y de repente dice, dice, mira, y voy a la farmacia y veo allí una marca de una prueba de embarazo, dámela, ¿cuál? Dice, la más barata. Y se va a su casa, se hace la prueba en el baño, se va a hacer las cosas y a las 3 de la tarde, ni se acordaba, a las 3 de la tarde entra embarazada. Ella llama a mi otra hermana y le dice, eso no se lo cuenta a nadie, no se lo cuenta a David, David es su marido, dice la otra, que ella, como no se lo había contado a David, ¿qué va a hacer? Está embarazada, tía, pues qué maravilla. No, porque claro, lo ha pasado tan mal que decía, esto no sé lo que es. Y entonces, pero no se lo cuenta a la Toni, cuelga, mi hermana, y ya, que la Loli está embarazada, pero no puedes saber tú que está embarazada. Digo, no. Y ahora me llama ella, enseguida, digo, ¿qué? Yo estaba en una reunión de trabajo importante y de repente, hago así con una videollamada, con un FaceTime y hago así, digo, ¿qué pasa, Loli? No te puedo atender y hace así con el predicto con la cara blanca, con la cara blanca. Y digo, Loli dice, yo no sé lo que es esto, ¿eh? Total, que dice mi hermana, venga, ginecólogo, a las 7 de la tarde, y a las 7 de la tarde tengo un video grabándole, estaba de 5 meses y medio. Salió, el día que salió la Virgen de Rocío, salió sabiendo que era niña y todo. O sea, ya, y con esta cara, con esta cara, bueno, mi sobrina ha nacido, se llama Davinia, es maravillosa, tiene toda la cara mi padre, es un milagro. Yo sí creo en lo milagro. Pero, por favor, qué historia de... y es un milagro. Qué maravilla. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Dale al timbre, Toñi. Bertín, ¿de cuántas mujeres te has enamorado a la vez? Oye, y se supone que tu equipo juega a tu favor, ¿eh? No, no, yo enamorarme a la vez, no. Porque yo, yo creo que... ¿Cuántas veces me he enamorado yo en mi vida? Había que preguntar. A ver, es que esto es un tratado filosófico. Explícame qué es estar enamorado. Entonces, si ya empezamos por ahí, ahora, ¿qué es? Encaprichado, enrollado y tal. ¿Qué es estar enamorado? Es que no lo sé. Ah, que tú no sabes después de... No, son sensaciones y todo lo que son sensaciones son siempre distintas y no las puedes medir. No. O sea, de uno a ocho es estar enamorado, de ocho a... No, no existe. Entonces, con cada persona es una historia distinta, es una sensación distinta y es un feeling distinto. Y puedes decir, estoy enamorado de esta y de esta, sí, pero no siento igual. Pero estás enamorado. Es muy complicado. O sea, entonces yo no quiero pensarlo. Pero enamorado... No, no, no. ¿A la vez? ¿Enamorado a la vez? No. ¿Nunca? Nunca. Vale, dale. Qué mal que esta pregunta que me la he hecho. Toñi, ¿cuál es la carta más curiosa que has escrito nunca? Ah, la carta más curiosa que he escrito nunca ha sido... Pero, 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 ¿cuántas veces te has... Yo sabía que desde arriba le están diciendo y ahora se lo preguntan. No, 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 porque... Yo soy perra vieja. No, no, porque te voy a contar una cosa. Ha habido un momento que te lo iba a preguntar yo, pero es verdad que me han dicho... Oye, ¿por qué? Venga, pregunta, pregunta. ¿Tú has estado enamorado de varias personas a la vez? No. No. Nunca. No, es que eso no es... Eso yo creo que no es... No es estar enamorado. No es estar enamorado. Eso era lo que yo quería que tú contestaras, porque realmente si te enamoras de dos... Si tú dices... Yo creo que el enamoramiento, y cada vez que yo soy mayor lo entiendo así, es algo químico. Tú no sabes por qué, porque yo me he enamorado a veces de personas que digo, Dios mío, ¿qué le vi? ¿No? Sí, yo también. Y me he enamorado de gente estupenda también. Pero es algo químico que el día que sepamos cuál es la historia, pues ya no habrá poesía, ya Shakira no escribirá. Claro. Ya no... Gracias a Dios, no se sabe. No sabemos. ¿Por qué me gustas tú y no me gustas tú? Pues no lo sé. Pues porque hay algo que de repente se enciende y es un tema... Pero hay gente muy enamoradiza. Hay gente que se enamora toda la semana. ¿Tú has enamorado mucho? ¿En tu vida? No, mucho no. ¿No? Tampoco, no. Hay gente que dice que sí. Yo no... Pero tú, ¿a dónde quieres llegar? No, nada, solo a saberlo. Estoy del tercer grado, ¿no puedo preguntar o qué? ¿Y tú cuántas has enamorado? Yo me he enamorado... Una, dos, tres... Cuatro, cinco... No, 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 no. Yo te diría que tres. Ella es igual que yo. Bueno, pues ya son muchas. Somos del 73, amiga. Es que somos del 73. Somos más antiguas. Somos muy antiguas. Muy antiguas. Somos antiguas. Bueno, Toñi, ¿cuál es la carta más curiosa que has escrito nunca? Pues la carta más curiosa, es que ya no se escribe en carta, pero la más curiosa se la escribía el rey Juan Carlos, fíjate. Mi padre se quedó parado, mi padre fue un emigrante y empezó a trabajar en la SEAT en Barcelona. Cuando yo tenía ocho años, hubo una reconversión y nos volvimos para Sanlúcar. Y entonces, a partir de ahí, yo creo que acabó un poco mi infancia, porque yo ya fui consciente de que en mi casa no siempre llegábamos a fin de mes y ya tuve yo la angustia de... ya maduré. Y entonces, con 11 años, digo, esto lo tengo yo que arreglar. Y le escribo una carta al rey Juan Carlos. Fumas está... dos puntos. Mi nombre es Toñi Moreno, mi padre es un hombre muy bueno, que puede trabajar en el campo, que puede trabajar de toque, por favor, que necesito que usted le dé trabajo y tal. Y un día llega mi madre y me dice, acaba de llegar una carta con el membrete de la Casa Real. Bueno, yo corría por esa calle, llego a mi casa, abro la carta y efectivamente, me había contestado la Casa Real. El secretario del secretario del secretario del secretario. Sí, bueno, bueno, pero todavía han contestado. Pero me habían contestado. Querida, pero además a puño y letra, ¿eh? Querida niña, recomiéndale a tu padre que se apunte a el INEM, el Instituto Nacional de Empleo. Y yo dije, mira, para este viaje no necesito alforja. Ya lo sé yo. Totalmente. Pero te guste contestar. Pero escúchame, es lo que te iba a decir. Yo tengo esa carta, y esa carta la tengo, no sé dónde. Oye, qué bonito tú también, con 11 años, escribir, que se le ocurriera a ella, escribir esa carta de mi padre, muy bueno, mi padre, o sea, qué bonito. Yo quería una solución. También, claro, claro. Y me quedaba una solución. Entrañable, muy entrañable. No entrañable, ¿verdad? Sí, sí. Sí, porque además en esta vida no es el problema, hay que buscar la solución. Es que tengo un problema, no, hay que buscar la solución. Bueno, Toñi, ¿cuál ha sido la factura de teléfono más alta que has pagado? Uy, mira, yo me voy con 18 años, me voy de voluntaria a Kosovo, acababa de terminar la guerra, yo no aprobé selectividad en junio, la aprobé en septiembre y ya no me admitían en nada. Y entonces yo me fui con unas monjas de voluntaria, acababa de terminar la guerra de Kosovo. Y yo llevaba los primeros teléfonos móviles que eran Motorola, ¿os acordáis de aquello que tenía una tapa? Yo la llevaba y tal. Yo llego allí sin idioma. Y la gente hablando en todos los idiomas, todo el mundo decía, where are you from? Y decía uno, England, el otro Estados Unidos, el otro Alemania. Me decía, ¿tú de dónde eres? Yo decía, yo de San Lucas. Allí había un universo de gente, pero aprendí mucho. Y entonces yo para congraciarme con la gente, porque no hablaba, no sabía cómo comunicarme, les dije a todo el mundo, tengo este teléfono, dadle a vuestras madres el número de teléfono y que llamen aquí y habláis con ellos. Yo lo que no sabía es que te cobraban la llamada. Claro. Cobrabas tu parte, tú tenías que pagar la parte de la llamada internacional. El que llamaba de Roma no pagaba nada. Y entonces cuando yo llego a San Lucas y me veo una factura que he estado cuatro años pagando la factura. Eran como 180.000 pesetas, una barbaridad de las de entonces. Casi me da un telele. Madre mía. O sea, estuve pagando esa factura con los primeros meses de trabajo. Bueno. Bueno. ¡Qué maravillosa! ¡Gracias!